¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 30 de Hardcatch Precure. Antes de que se pregunten a ustedes mismos qué son esas marcas, es que tenía la gorra puesta y me la saqué y pues nada, quedaron esas marcas ahí. Dura 24 días, la versión que estoy viendo como siempre por ser la del Blu-ray, dependiendo de dónde la vean. De estas páginas pueden toparse o con la misma que yo, o con una que dura 24-45. Nada, depende de cuál vean, tengan en cuenta que la que dura más tiene 15 segundos de sponsor después del opening. Por ende, si están viendo dicha versión conmigo, pausan mi reacción en cuanto termina el opening y le dan play de nuevo cuando terminan los sponsors. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud. Pero no pongo nada, te lo animé en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, gente, varios días sin tocar nada de Precure, así que nada, continuemos. Empezamos en 3, 2, 1 y play. achajasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjas Oh my god Es mala idea separarse Coño el comienzo de este capítulo fue extra cómico No se me van más las marcas de la gorra Saben que la tuve puesta como una Por lo menos una hora Si No se me van más las marcas de la gorra Bueno, a ver que nos depara este capítulo Tendremos que encontrar y reconciliarnos con Potpulli No es buena idea separarse realmente Ok No le preocupa que hable Bueno, lo pasaron de largo Son hermanos de casualidad Está bien que le digas todo eso No lo llamaría No lo llamaría pelea realmente Muy ocupados con trabajo y esas cosas A todo esto No No tiene mala célula nena Pero no suena a nena pequeña Más que triste Se ve Se ve motivado Potpulli Ha 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 Bueno, obviamente La víctima del capítulo va a ser la nena Bueno, pues No es tomarlo como soga Voy Porque no se Ah, ya te iba a decir Porque no se deslizaba Si es un tubo Oh Bueno, tienen casa Pero no tienen techo Cúbranse con algo Si por lo menos Podríamos usar a cifre y cofre Como capas Ya saben Para volar Poco Porque estoy Muy como que Recién nacido ¿No? Oh Por cierto Tiempo sin ver a Yuri ¿Y Yuri se topará con ella? Oh Está recordando eso Por lo menos Están cubiertas Ahí Oh Ya la conocía ¿En qué momento? Nos refugiaremos En la casa de Yuri Sería interesante Pero no tengo idea Si ese va a ser el caso Así Gracias por ver el video. ¿No teníamos una situación parecida con los padres de Tsubomi en su momento? Si mal no recuerdo. Por el tema del padre de su familia. ¿No teníamos una situación parecida con los padres de Tsubomi en su momento? ¡Ja, ja! ¡Oh, la madre va a ser la víctima! Tiene sentido que esté preocupada realmente. Tiene sentido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Los mini paraguas. ¡Ja, ja! Va a pensar que no la estuvieron buscando, maldita sea. ¡Oh! ¿Con qué la va a combinar? Voy con un poste de luz. ¿O qué uso? De momento tenemos que correr. ¡Oh! Cierto, cierto que Potpourri los puede defender. Pero hasta cierto punto nomás. ¡Ah! Lleguen chicas de una vez. ¡Por poco! ¡Oh! ¡Oh! Decí que está bien revaloso. ¿En qué momento se conocieron Yuri y Potpourri? ¿Y si es que se conoce con Itsuki también? ¡Oh! ¡Oh! Oh, ok. Se están conociendo ahora mismo. ¡Oh! 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 Fue bastante estúpida la razón de la pelea, si me lo preguntas a mí. ¡Oh! Por cierto, Yuri siempre es muy seria, ¿no? Entiendo por qué se lo dijo. ¿Por qué le dijo eso a Itsuki? Pero es como que... ¡Wow! ¡Pobre Itsuki! ¡Qué onda! No hizo nada malo realmente. Pero al mismo tiempo, Potpourri es muy como que... Muy pequeño, o sea, todavía no sabe nada del mundo. Y de las responsabilidades que no tienen nada que ver con ser una pecure y defender el árbol y todo eso, ¿no? Bueno, vamos contra... ¡Wow! Vamos arriba ya. ¡Oh! Vamos con todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, claro! Tiene sentido que pueda disparar alguna clase de rayo. Bien, bien, bien. Trabajo en equipo. ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Bien! Entrada triunfal. Finalmente usamos la palabra purificar. Finalmente usamos la palabra purificar. Non, ya no. ¡No, ya no! No, ya no. Sigo pensando que necesitamos técnicas Un poco más fuertes, pero Not bad la combinación de ataques Oh Gracias por ver el video Awww Eso fue cool Bueno, momento de la purificación Gracias por ver el video Bueno, sale el sol Gracias por ver el video Ya está bastante lleno el frasco Sería bueno que manden varios de esa teoría Como que ya ves, así lo llenamos rápido Jajaja Jajaja Oh, esa fue una bonita toma Para cerrar el capítulo Bueno gente Si les gustó la reacción Como siempre apreciaré mucho Que no olviden dejar su like en el video Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse Eso es todo por ahora Chau chau